¿Qué pasa con el Arquero? Está encaminada la negociación. ¿Cuánto perdés y cuánto podés llegar a recuperar o a ganar? Si, bueno, finalmente llega el Arquero, que se ha mencionado. Buen mediodía a todos primero, para saludar. Después, creo que ya Jorge fue bastante claro con el tema. Yo lo único que puedo decir desde mi lugar de entrenador, Newell pierde un arquero que, o está por perder un arquero que marca época. No sé cuánto tiempo hace que Newell no vende un arquero. Creo que a lo largo de toda esta última historia de Newell, Newell ha tenido muy buenos arqueros. Grimo Scoponi, Justo Villar y Patoni puso un estilo. Yo cuando, bueno, me hice eco de la noticia, en mi inicio como entrenador, se perdería alguien importantísimo dentro del esquema de juego. Pero también pienso del lado de él, que se merece un reconocimiento económico a todo lo bueno que viene haciendo. Y yo no puedo ser egoísta de mi parte en poder impedir. Y eso que es mi inicio de carrera como entrenador. Después de los reemplazantes, lo que dijeron los dirigentes, está hablado conmigo y yo no tengo más nada que decir. Me gustaría que haya jugado pocos partidos estos dos últimos años en Inglaterra. Digo, que llegue alguien que no tiene continuidad. ¿Cuán determinante puede ser para su desempeño? Porque uno supone que va a ser titular. No, no se supone. Newell tiene hoy... Primero se tiene que terminar de definir la ida de Nahuel. Después hoy Inglaterra queda en el plantel. Dos muy buenos arqueros, como son ellos. Un muy buen consejo, como es el Zahín, que yo ya lo he dicho en varias oportunidades. Y he hablado de los dos. Y cualquier cosa que diga va a estar de más. Yo ya lo que... Lo dicho, dicho está. La llegada de un arquero tendrá que venir y entrenar. Y después junto con César, Jaime, que dicho sea de paso, también hay que hacer un reconocimiento al trabajo de César durante todo este tiempo. Es alguien al que nunca se le dio un aplauso merecido por lo que fue. Porque más allá de que el arquero, que Nahuel tiene unas condiciones impresionantes para atajar, el trabajo que ha hecho César a lo largo de todo este tiempo fue importantísimo en el crecimiento de Patón, porque es la oreja de los arqueros todos los días. Cuando se defina todo, veremos quién arranca atajando. Falta mucho todavía. 19 días para... 20 días para el inicio de la Copa. Es un montón. Gustavo, en tu primera conferencia de prensa marcabas a Nero Domínguez y a Coco como prioridades. Bueno, en las últimas horas parece que se complicó un poco lo de Sebastián Domínguez, que ya no depende solamente de Sebastián, sino también depende de algún esfuerzo que pueda hacer Newells. ¿Hablaste con los dirigentes? ¿Hablaste con Sebastián en estas últimas horas para ver si se puede ir por algo más y ya la institución imponerse como parte de la negociación? Hablé con los dos. No hace falta ya hablando una sola vez. Ellos saben lo que pienso yo de ellos. Hablé con los dirigentes. Yo no tengo más nada que opinar. Gustavo. Gustavo, bueno, con esto del patrón Guzmán y su salida, recién hablaste que hay dos muy buenos proyectos. Bueno, uno ya que ha tenido una experiencia más que importante en la B Nacional, como lo es Hoyos, y bueno, este proyecto que es un Sain. En el caso de que venga un arquero, de que Newells traiga un arquero, ¿cuáles serían las características que a vos más te completarían para que pueda estar en este plantel? Cualquier jugador que llegue al plantel tiene que adaptarse a la idea madre que tiene el club, futbolísticamente hablando. Gustavo, te pregunto de lo futbolístico. Sabemos que Diego Mateo empezó a trabajar con pelota, que es una buena noticia después de la lesión que había sufrido. Te pregunto por dos posiciones. Digo, Ezequiel Ponce, que decía hace un rato Jorge Ricoveli, por más que se acepte una oferta para vender una parte de los derechos económicos, queremos que se quede en el club. Y vos hablaste que con la posible llegada de Nacho iba a crecer mucho más Ezequiel. ¿Lo ves jugando juntos? ¿Crees que pueden jugar juntos ambos? Porque por ahí son características distintas. Y también te pregunto por Diego, si vos a él lo pensás como volante central, porque en algún momento también, en la época de Berti, llegó a jugar como zaguero. Digo, si eso ya lo tenés definido, ¿o son alternativas que se pueden manejar? Estos son ciclos distintos. Primero, el delantero tiene que llegar. Después tenemos que entrenar, para ver si pueden o no jugar juntos, o no. A lo mejor pueden jugar juntos y con otro delantero, no sé. Mejor dicho, lo sé, pero lo tenemos que entrenar. Y a Diego, yo lo veo, primero quiero que se recupere. Tiene que estar completamente sano. Nos está haciendo un muy buen proceso de recuperación. Le veo un esfuerzo notable de su parte, muy noble, para poder estar lo antes posible a la disposición mía y de mi cuerpo técnico. Y después, vuelvo a repetir lo que digo siempre, a medida que sigamos entrenando, de la forma que estamos entrenando, los jugadores adentro de la cancha se acomodan solos. Yo lo que tengo que hacer es tratar de no equivocarme, en ponerlos en lugares no habituales. Reciente preguntaban de la situación de Sebastián Domínguez. Que está un poco complicada. Tenés como alternativa un plan B en acción. Se está hablando de Leandro Fernández. Que es un hombre que ha circulado mucho en el último tiempo aquí en News. De hecho, ha querido volver. No pudo por cuestiones contractuales. Pero ahora existiría una posibilidad de liberación. ¿Está entre los nombres? ¿Está en carpeta tuya? Los dirigentes saben qué clase de jugador nosotros necesitamos. El grupo de jugadores necesita para reforzar. Hablar después de nombres propios está completamente de más. Con respecto a los partidos amistosos que se vienen, hay uno confirmado para el 12 de julio con Colón. ¿Tenés los otros ya previstos? Sí, después jugamos el 16 con Unión. También acá en Rosario. Y ahí nosotros estamos fortaleciéndonos mucho con la competencia interna. No veo tanta necesidad de jugar partidos amistosos. Hacemos entrenamiento... Apuntamos a una preparación distinta. El tiempo dirá después si estamos equivocados o no. Creemos y estamos convencidos de lo que hacemos. Gustavo, por ahí la participación de Newell el 22 en Copa Argentina tuvo que acelerar los plazos de trabajo. A lo mejor te cambia algo desde la parte de la puesta a punto. Porque es una competencia donde ustedes mismos ya han marcado que quieren jugarla con trascendencia y tratar de ganarla. ¿Crees que cómo van a llegar para esa competencia? Donde faltan tres semanas, ¿no? Tres semanas y un poquito más. ¿Crees que van a llegar en la mejor forma? Más allá que es una fecha bastante anticipada. Casi diez días antes del comienzo del torneo, ¿no? Sí, vamos a llegar bien. Bien, todo lo que se diga es excusa. Y tiempo para entrenar tuvimos. El resto es todo relativo. Y nosotros nos estamos preparando de muy buena manera. Todo lo que diga ahora va a estar de más. Tenemos que demostrarlo el 22 en la cancha. En la cancha es donde hablan los equipos. Gustavo, en su momento, bueno, manifestaste la intención de que se quede casco cuando lo miraban desde Brasil. Bueno, si se concreta lo de Guzmán, ¿pondrías, digamos, ya el pedido en que no se desmantele más el plantel? ¿O en las conversaciones con los dirigentes te dicen que pueden llegar a desprenderse otros futbolistas si aparece algo, digamos, muy importante desde lo numérico? Bueno, más allá de la necesidad de informar, yo las conversaciones que tengo con los dirigentes, ellos ya saben que es lo que queremos nosotros para el plantel. Para eso estuvo, hay un dirigente que habla con ustedes. Yo lo único que quiero es entrenar, tener la mayor cantidad de jugadores a disposición como los tengo, la recuperación de Mateo, la recuperación de Vieira, y que el grupo necesita la venida de algunos jugadores en algunos puestos puntuales y que no se nos desarme el grupo. Eso sí, ellos saben perfectamente que es lo que nosotros, lo que el club futbolísticamente necesita. A veces hablar de mí en particular, no suena bien, porque sería demasiado egoísta. Yo priorizo a Ñubel ante todo. Gustavo, ayer hicieron dos partidos, un rato de fútbol, creo que principalmente para que Johansen vea a algunos juveniles y demás. No digo que haya sacado conclusiones, pero qué impresiones te dejó verlos a todos en acción, incluso hasta Mateo pudo hacer fútbol. Estamos muy bien, estamos muy contentos. El grupo de jugadores tiene tremenda predisposición al entrenamiento. Hay un gran esfuerzo de todos en ponernos a tono de lo que nos pide Ñubel. Vuelvo a repetir lo que dije en mi conferencia de presentación y ahora que ya hace un tiempo de que soy el entrenador, lo ratifico subrayado, este grupo de jugadores va a estar a la altura de lo que Ñubel tiene que estar. El grupo está entrenando muy bien, las cargas son altísimas por el tiempo que llevamos y se está respondiendo de la mejor manera y una muy buena predisposición de todos de querer estar. Y eso para un entrenador es altamente valorable. Yo lo valoro mucho más que cualquier clase de rendimiento. Por tu experiencia como entrenador, recién decías no va a haber excusas, tuvimos tiempo para entrenar y demás. ¿Cuál es el tiempo aproximado que vos creés este equipo va a jugar con tu sello? Independientemente de los resultados, después pega y entra o pega y sale. Pero digo, por el tiempo de pretemporada, por las dos competencias que hay que afrontar, por el plantel que tenés, seguramente quisieras que ya aparezca el equipo con talleres. Y ya lo empezó a hacer un rato ayer en la práctica. Más allá de que estamos en un proceso distinto que nos falta todavía un tiempo para la competencia, el grupo está muy bien, vuelvo a repetir. Me parece que vamos a estar de muy buena forma al inicio de la Copa Argentina. Esa es la idea. Después, todo lo que viene atrás, vuelvo a repetir esa excusa y no sirve para nada. Gustavo, hay una figura importante de este equipo que hoy no la tenés, pero por las circunstancias del Mundial, por su jerarquía que es Maxi. ¿Tuviste la chance ya de hablar con él pensando en este proceso y en un jugador tan importante para vos dentro de la cancha como lo va a hacer él? ¿Y crees que, digo, si todo sale bien y Argentina llega hasta las instancias finales, ¿él va a necesitar algún descanso post-mundial o no directamente se va a involucrar en el equipo? Primero, las cuestiones privadas que uno puede o no hablar con los jugadores, las reservo para mí y para mi gente y para ellos. Después, ojalá la llegada de Maximiliano se retrase lo máximo posible y esto va en contra de nosotros. Yo creo que todos queremos que venga con la Copa Argentina. Después lo va a decidir él. Viene y juega. De eso no hay ninguna discusión. Lo otro que te pregunto recién respecto a lo que decís, siempre marcas mucho, que en la cancha vamos a demostrar, que te pones el resultado como un condicionamiento, inclusive que parece fuerte para un inicio de torneo. ¿Tuvo algunas situaciones de nivel de falencias en las pelotas paradas, en el juego aburrido en el último tiempo? ¿Hiciste un análisis de eso o desde lo futbolístico primero estás en la conformación del grupo, en la búsqueda de eso y después los detalles menores? No, en fútbol profesional no hay detalle menor. Cualquier detalle te hace perder un partido o ganarlo. Yo voy por ganarlo. ¿Y notaste eso desde afuera, viéndolo, porque veías mucho a este equipo, que es un talón de Aquiles, lo hablábamos con el Tata también en su momento? ¿Y es un análisis pre-competencia? Yo lo que miraba antes lo hacía como entrenador de divisiones inferiores y si no como hincha. Ahora soy el entrenador, tenemos con mi gente nuestro propio análisis y para eso lo hacemos en el entrenamiento. Tratamos de no dejar ningún detalle librado al azar dentro de la capacidad nuestra. A propósito de lo futbolístico, bueno, este Newell, el Newell de Martino principalmente, este último tiempo fue a partir de la pelota, ¿no? Sin embargo, cuando no la tiene, se puede ver un Newell muy físico que presione la salida y ya completar, desde la idea, el equipo ideal, ¿no? A ver bien cuando la tenga y no dejar jugar al rival. Digo, por lo que fue en su momento la presión, lo que te puede haber enseñado Bielsa en su proceso como entrenador cuando era futbolista. Cualquier comparación quedó mal parado. Entonces, yo quiero seguir entrenando con la tranquilidad que tengo, con la excelente predisposición que tienen los jugadores hasta para este cuerpo técnico y tenemos que seguir creciendo. Ellos como equipo, los jugadores juveniles como ya jugadores casi formados y nosotros como cuerpo técnico. Por supuesto que uno, la autoexigencia a nosotros nos hace estar en permanente estado de querer mejorar y hacer un mejor entrenamiento mañana. Pero vamos a llegar bien al inicio de la Copa. Gustavo, bueno, lo veremos en los amistosos y el 22 con la competencia, pero va a ser un 4-3-3, ¿qué nominación le das? ¿Un contención o dos? ¿Conos sin enganche? ¿Tres puntas? ¿Qué idea estás formando con tu cuerpo técnico para este Newell's versión radio que estás ya trabajando? Newell tiene que seguir jugando bien al fútbol. Los números pueden variar. La idea, el gen de este equipo, como lo dije anteriormente, es jugar bien. Y yo tengo que seguir insistiendo con eso. Gustavo, en algún momento esta semana se habló que David Treseguet no va a seguir en River y se especulaba con la posibilidad de algún regreso a Newell's. ¿Hay alguna chance? ¿Te interesaría como jugador? ¿O sentís que ya el ciclo, por lo menos, de lo futbolístico entre Treseguet y Newell's está cumplido? Bueno, vuelvo a repetir lo que le contesté a un colega hace un ratito. No me gusta hablar de nombres particulares. Yo los nombres particulares con los dirigentes lo hablo en las oficinas con ellos. De los jugadores que yo necesito ya se saben. Siempre aparecen opciones nuevas. Se analizan, se charlan, se ven. Yo quiero que a este proceso a Newell le vaya bien afuera. Y dejo de lado mi carrera. Entonces todos los nombres que vengan a sumar y que del lado nuestro creemos que le pueden aportar algo al equipo, alguna solución, vendrán. Si no, juntar jugadores por juntar me parece que no está. Nosotros tenemos un muy buen plantel, pero esto lo saben los dirigentes. Hasta luego, gente.